Se supone que la pelea es este sábado, pero Bad Bunny ya nos dio un adelanto del show. En plena conferencia de prensa, el cantante abofetó a Damien Priest, el luchador con quien se medirá en el ring en el backlash del Coliseo de Puerto Rico. El reguetonero dijo que él está hecho para esto, mientras su contrincante, aparentemente molesto, le advirtió que mañana recibiría castigo. El conejo malo se apareció esta noche en medio de las peleas que sostuvieron otros luchadores y con un palo en mano se subió al ring.